¡Hola, tachamales! ¡Yo soy Chotani! ¡Yo soy Tlatuani! ¡Y yo soy Ketzali! ¡Y estamos en la Villa Iluminada, en la mágica Nochebuena, en Xochimilco! ¡Wiii! ¡Hola, tachamales! ¡Estoy en la Villa Iluminada y miren estas hermosas casitas! ¡Piu! ¡Xochimilco! ¡Yo sé Ketzali! ¡Y no olviden traer a toda su familia e inundarse de todo el espíritu navideño! Amigos de Xochimilco de mis amores, no se pueden perder esta mágica experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues amigos de Xochimilco de mis amores, no dejen de venir a esta excelente obra, mágica Nochebuena en Xochimilco. Los estamos invitando a que vengan a esta magnífica obra, es una villa iluminada, está súper, súper genial. Venden muchos antojitos, flores de Nochebuena y pues lo más tradicional, el paseo en Trajinera aquí en Xochimilco. Amigos de Xochimilco de mis amores, aquí los esperamos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!